...para cuidar la tierra, hacer los cambios de manera constante, como ellos mencionan, voltear la tierra para que mantenga esa capacidad de seguir produciendo la rica variedad de papas nativas y otros productos agrícolas. El objetivo de esta fecha que se ha organizado de manera conjunta entre el Ministerio del Ambiente y la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, es mostrar cómo la alianza entre los productores y los cocineros contribuye al desarrollo inclusivo y sostenible en el país. Parte de este trabajo es hacer que los esfuerzos presentes y futuros deben estar destinados al fortalecimiento de estas alianzas, articulando adecuadamente a los agricultores en cadenas de comercialización que les permitan conseguir mejores precios y a la vez resguardar y mostrar la riqueza de nuestra biodiversidad. En este trabajo también es importante señalar que la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, viene realizando este tipo de ferias cada domingo en el distrito de Magdalena, desde el mes de mayo. La Feria Agropecuaria Mistura cuenta con la participación de todos los productores que hoy están en el patio de honor de Palacio de Gobierno en la Feria Sabor, Color e Inclusión. El mandatario continúa su recorrido por los diferentes stands de los productores agrarios instalados en el patio de honor de Palacio de Gobierno. No solamente podemos apreciar productos agrícolas, sino también productos lácteos, como los derivados de la leche de cabra, que se produce en Cañete. También hay stands donde se muestran las frutas, todas orgánicas, como la lima dulce, el durazno y tubérculos como la oca, la mayua, el hoyuco y las papas nativas en sus diferentes variedades. Hay que señalar que en el inicio de esta feria que se realiza en el patio de honor de Palacio de Gobierno, participó el grupo teatral Yuyashcani con un pasacalle, motivando la participación de todos los asistentes también a contagiarse con los ritmos peruanos y vivir de manera anticipada lo que será dentro de las próximas tres semanas la inauguración de la Feria Mistura, que este año se realizará en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena. Es importante señalar también que el Ministerio del Ambiente trabaja a través de distintos programas para promover el desarrollo sostenible, es decir, el adecuado aprovechamiento de nuestros recursos naturales sin dañarlos. Desde esta perspectiva, el Ministerio del Ambiente viene implementando iniciativas como el proyecto Manejo Sostenible de la Tierra en la región Apurímac, donde los representantes de este proyecto han dialogado ya con el presidente en su recorrido por su stand, y es una iniciativa desarrollada por el Ministerio del Ambiente y financiada por el PNUD. Este proyecto trabaja con pequeños productores de Apurímac y a través del cual se trabaja la conservación de suelos mediante las buenas prácticas, muchas de ellas ancestrales, en nuevos sistemas de producción. Una de esas estrategias, por ejemplo, es el refrescamiento de las semillas, conocido como el viaje de semillas, que consiste en traer de otro lugar a una comunidad vecina una semilla que no ha sido mezclada ni cruzada. También se ha promovido el uso de abonos orgánicos, la producción de biohuertos, el manejo agroforestal y los cultivos diversificados y escalonados. Otra de las iniciativas que promueve el Ministerio del Ambiente para consolidar este circuito de comercialización entre los productores agrarios y los consumidores finales, que son aquellos que disfrutan los potajes preparados por los cocineros nacionales, catalogados como los más importantes a nivel de todo el mundo, es el biocomercio, la alimentación responsable con el ambiente. Este proyecto de biocomercio rescata el potencial megadiverso de nuestro país para aprovechar y conservar la producción nativa. Esta estrategia es vital ya que en las zonas de gran biodiversidad coinciden con ser también las de extrema pobreza y es posible entonces promover la inclusión social a través de cadenas de valor de biocomercio. Eso es precisamente parte del programa que desarrolla el Ministerio del Ambiente, poniendo en valor la producción agraria de las zonas más alejadas del país, recuperando terrenos para una mayor producción de papas, maíz, hortalizas, así como la quinoa, la kiwicha, y hacer que las familias que viven en esas zonas tan alejadas puedan tener una producción que les permita mejorar sus ingresos económicos y así poder educar a sus hijos, darles una mejor asistencia en salud y desarrollarse también ellos en sus viviendas logrando mayor bienestar. Es importante también señalar que no solamente están los productores agrícolas aquí, en el patio de honor del Palacio de Gobierno, sino también algunos de los más importantes representantes de la Feria Mistura, como la señora Guilmanesa Vargas, el dueño del restaurante El Verídico de Fidel, así como de la sanguichería El Chinito, que obviamente este año en la sexta versión de Mistura, que se realizará del 6 al 15 de septiembre en Magdalena, también estarán presentes, deleitando con su sabor y sazón, a todos los asistentes. También hay que señalar que mientras se desarrolla esta feria agroecológica y gastronómica en el patio de honor del Palacio de Gobierno, las puertas de este recinto están abiertas al público en general y vemos el ingreso de turistas, de visitantes y también de gente trabajadora que los días sábados a esta hora están saliendo de sus centros de trabajo y pasean por la plaza de armas y están ingresando al patio de honor del Palacio de Gobierno para disfrutar y conocer también cómo se producen los insumos que luego terminan en los deliciosos potajes preparados por los mejores cocineros del Perú. Los visitantes que asisten a esta feria agroecológica y gastronómica sabor, color e inclusión en el patio de honor del Palacio de Gobierno tienen la oportunidad también de saborear los bocadillos que algunos de los chefs y cocineros han preparado mostrando la calidad de los productos que provienen de las zonas andinas del país. Gracias. 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 Aquí en Palacio de Gobierno se vive un ambiente de fiesta con también la participación de una banda de músicos que interpreta melodías del Ande que motivan mayor participación de los visitantes y ya algunos están haciendo sus respectivas colas para poder adquirir, por ejemplo, los ricos anticuchos que prepara la señora Grimaneza Vargas que se ha convertido en un símbolo de la comida peruana, de la cocina. Ella es ayacuchana de nacimiento, pasó parte de su infancia en Ica y a los 18 años llegó a Lima. Precisamente vemos ya en pantalla el humeante y calientito anticucho que se prepara en el stand de la señora Grimaneza Vargas. Vamos a tratar de acercarnos para conversar con la señora Grimaneza Vargas. Estamos en vivo para TV Perú. Buenos días, señora. Ya todavía no comienza la Feria Mistura oficialmente pero la gente está haciendo su cola para disfrutar lo que ya conocemos todos el sabor delicioso de sus anticuchos. Sí, señora, aquí estamos en una pequeña Mistura que hemos hecho acá en el Palacio para que el señor Presidente nos dé la bendición también para que nos vaya bien, ¿no? El Presidente que ya seguramente en unos instantes va a venir ya le está preparando su... Sí, sí, la estamos esperando ya. ¿Qué expectativas para esta feria? Usted ya se ha convertido en un símbolo de la Feria Mistura, señora Grimaneza. Ahí estamos esperando ya que todo vaya bien, que venga el público, bastantes visitantes que me parece que van a venir en el extranjero también y acá en Perú de igual manera. ¿Cuántos anticuchos ha vendido el año 2012 usted? El año 2012... Un ratito, déjame empezar porque se me va la... Como... ¿Cuántos? Más o menos ahí. 2.500 porciones. 2.500 porciones y para este año diarias. 2.500 porciones diarias. Y para este año, ¿cuál es la expectativa? ¿El lugar es más amplio? Más o menos igual. Igual. Sí, igual. Entonces, todos los comensales que están viendo en estos momentos la señal de TV Perú a prepararse. Gracias, señora Grimaneza, la dejamos trabajando. Ahorita viene el Presidente, muy amable. A todos los comensales hay que anticiparles que la señora Grimaneza estará también en Mistura y que ya tiene todas las previsiones para preparar 2.500 raciones diarias, 2.500 porciones de anticuchos durante estos 10 días de feria Mistura que se realizará en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena. El Jefe de Estado continúa recorriendo los diferentes stands, no solamente para ver los productos preparados para el consumo directo, sino también los insumos. Los insumos que son muy importantes para la comida peruana. Otro de los productos importantes que se va a mostrar en la feria Mistura es nuestro apreciado agua y manto, que también es un fruto del Ande que puede ser empleado en diferentes presentaciones. Últimamente en los más importantes restaurantes gourmet de la capital tenemos la posibilidad...